Muy buenas noches a todas las personas que se conectan desde diferentes partes. Miguel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo bien. Vamos a saludar a todas las personas que se conectan. Aquí en el chat sería fantástico. Que hola Iván, que todos nuestros, los alumnos, las personas que pertenezcan a la formación de criptomonedas que nos saluden. Si eres nuevo, pues también que pongas, no soy alumno, soy nuevo. Saludos desde México. Nos gustaría saber desde qué parte se conectan las personas. Si estás en formación de criptomonedas, que nos digas cuántos años o cuántos meses tienes con nosotros desde Cantabria. Y obviamente sí, desde Portugal, wow. Colombia, Valladolid. Un saludo a la gente de Valladolid. Alberto dice, ocho meses y contando. Saludos desde Venezuela. Un fuerte abrazo. Tres meses en este mundo fascinante. Un fuerte, la verdad, un fuerte abrazo a Jorge Medina. A todas las personas que se conectan desde Venezuela, Madrid, Ecuador. Fuerte abrazo a la gente de Ecuador. Fue un auténtico placer este año estar por ahí. Dice Cintia que está recién estrenada. Perfecto. Bienvenida al mundo cripto. Emilio, buenas noches desde Valencia, Valencia, España. Dani García. Desde Asturias. Pedro Vera, mi querido amigo Pedro Vera, desde Águilas. Dice Juan que no le funciona el audio. Bueno, no te preocupes. Desde octubre. Súper encantado. Gran equipo. Oye, Iván, muchas gracias. Personas que se conectan desde Girona, Gijón. Dicen, no soy alumna, pero hace tiempo que sigo vuestro valioso trabajo. Gracias, Pilar. Rodolfo, desde Venezuela. Antonio Ramírez, de Gran Canaria. ¡Wow! Hoy tenemos... Miguel, tenemos diferentes países, diferentes regiones de España. Sí, sí, sí. Un poco repartido todo. Un poco y... Y bueno. Genial, genial. Ya hay 46 personas. Las 22.31. Fuerte abrazo a mi querido amigo José Luis Santamaría, que se conecta desde Barcelona. Rudy Mas, también desde Barcelona. Roberto Torres, desde Valencia, España. Pablo, desde Madrid. Bueno, primero que nada, bienvenidos a este webinar. La visión... Estamos viviendo un momento bastante especial a todos los niveles. A niveles de... El ser humano tiene diferentes retos ahora mismo. Uno de los retos más importantes que estamos viendo es el de salvar el planeta. Otro reto que estamos viendo es la de no quedarnos atrás con tantos cambios que hay en diferentes sectores. Y como no podría ser de otra forma, pues el sector financiero también está, en mi opinión, evolucionando de forma muy rápida. Nosotros, como escuela, formación en criptomonedas, empezó hace un par de años con sencillamente la misión de enseñar a personas a que no cometieran los errores más básicos. Tuvimos la suerte de conocer a personas en este viaje, personas que se han convertido en grandes amigos. Y una de esas personas fue Miguel, que le hemos conocido en este viaje, a Valentín y a Diego, que se estarán conectados en breve. Y también, pues a muchísimas personas, las cuales al final lo que hemos hecho en formación de criptomonedas es activar la inteligencia colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, los cambios tecnológicos en Internet, sobre todo Latinoamérica, España, muchas veces se mira a Estados Unidos. Y es en Estados Unidos donde, obviamente, pues la tecnología es la más puntera, el famoso sueño americano. Pero yo creo que esas cosas ya están cambiando. ¿Por qué? Gracias a la globalización y a la tecnología. Y ahora estamos viendo que efectivamente, pues en el mundo cripto, yo creo que Estados Unidos, con todas las regulaciones que tienen, pues es la primera vez en la historia que Estados Unidos, en mi opinión, no está liderando un cambio tecnológico importante. Hay continentes como Asia, en mi opinión, están liderando este ecosistema. Después, obviamente, muchas personas de muchos países, donde ya da exactamente igual de dónde eres. Lo que importa es qué estás haciendo. Así que, bueno, como visión y misión de empresa, nosotros lo que queremos con este webinar es que no solo nos llame la atención las subidas o las bajadas del Bitcoin, sino que entendamos el potencial, el por qué Bitcoin tiene el potencial de llegar a 100 mil dólares. Yo sé que ahora mismo el Bitcoin estaba como en unos 10 mil euros más o menos, que serán unos 11 mil dólares. Miguel estará desarrollando la idea un poco mejor. Pero cuando una persona ve que el Bitcoin está en 11 mil y escucha que puede llegar a 100 mil, obviamente parece bastante difícil de creer. Pero es exactamente igual cuando el Bitcoin estaba en 30 céntimos y llegó a 20 dólares. No se lo creía nadie. De la misma forma, cuando estaba en 10 dólares y pasó a 1.200 dólares. O de la misma forma, cuando estaba en 700 dólares y pasó a 20 mil dólares. Entonces, en los que tenemos algo de tiempo en esta industria, lo hemos visto absolutamente todo. Sigue siendo muy difícil de creer que el Bitcoin puede llegar a cifras como 54 mil dólares, 100 mil dólares, se habla de medio millón, incluso un millón de dólares cada Bitcoin. Nuestra mente humana financiera creo yo que no es capaz para creer un cambio tecnológico, una subida tan tan fuerte. Pero si explicamos el potencial que tiene el Bitcoin, puede que tú empieces a pensar que no se sabe cuánto vale el Bitcoin, pero yo creo que vale más de 11 mil dólares. Entonces, aprovecho para presentar a Miguel Ángel González. Más que un magnífico trader, es una gran persona que es posiblemente lo más importante. Ha pasado muchísimos años tradeando los mercados. Y en la actualidad, aunque él diga que no, es posiblemente una de las personas con mayor experiencia en el mundo del trading con criptomonedas. Recordar que el trading con criptomonedas es algo bastante reciente, donde pues es difícil encontrar expertos, pero Miguel Ángel es una persona que tiene muchísima experiencia. Como siempre, somos muy curiosos, nos encanta comentar nuestro punto de vista. Y en el webinar de hoy, Miguel estará hablando de por qué él técnicamente y fundamentalmente cree que el Bitcoin puede llegar a 100 mil dólares. Yo estaré abordando también la temática desde un punto de vista más fundamental. Y al final, te contaremos las diferentes formas en las cuales tú puedes vivir los próximos 800 días. Puedes mirar noticias, ser autodidacta, o puedes ser parte de nuestra comunidad, en la cual todos los días estamos conectados, nos estamos ayudando entre sí. Y básicamente tenemos la suerte de que entre todos analizamos el mercado desde un punto técnico, desde un punto fundamental y de noticias. Así que sin más preámbulo, Miguel, bienvenido a este webinar. Yo tenía muchas ganas de escucharte. Hace una hora y media tuvimos webinar con nuestros alumnos. Yo no he podido estar, pero bueno, cuéntanos un poco qué nos tienes preparado para el webinar de hoy. Bien, gracias por la presentación. Buenas a todos. Os voy a comentar un poquito mi visión sobre el Bitcoin y por qué veo ese potencial que tiene. No solo de 100 mil, sino yo lo veo incluso más potencial. Pero ya que estamos hablando de 100 mil, al menos el potencial hasta 100 mil, ¿por qué lo vemos? Os voy a compartir la pantalla para enseñaros el gráfico. Os voy a explicar primero técnicamente por qué y luego mi idea por fundamental por qué también, ¿no? Que es en relación a la escasez que tiene el Bitcoin. Vamos a ver primero en el gráfico por qué podría ocurrir que el Bitcoin llegase a 100 mil o más. Os comparto el gráfico. Estáis viendo mi pantalla, supongo. Bueno, estas son las líneas que tengo dibujadas para más el corto plazo. Sí se ve. Pero vamos a coger el gráfico y vamos a verlo en largo plazo para que veamos cómo se ha comportado en el pasado y lo que ocurra ahora en el presente o en el futuro. Veréis, el Bitcoin ha sido alcista desde que empezó. O sea, a pesar de que ha tenido bajadas muy fuertes del 85% en algunos momentos durante su vida, ya veis que desde que empezó la tendencia es alcista. Los máximos y mínimos han sido crecientes. Ha tenido un par de fases correctivas importantes. Una ha sido esta de aquí, que ha durado de tiempo, y otra ha sido esta de aquí. Esto ocurrió desde el máximo que marcó en el 2013, en la zona de los 1.200 más o menos, hasta esta fase de aquí, de septiembre del 2015. Luego comenzó la subida exponencial que tuvo hasta los máximos históricos que marcó finales de 2017. Y después de corregir esa subida, pues ahora mismo está volviendo a subir. Si nos fijamos un poco, cuando el Bitcoin llegó a los máximos anteriores después de haber tenido esta corrección, el precio que teníamos en esta zona de aquí era 900 euros o dólares, perdón, dólares, y llegó hasta 20.000. Eso es multiplicar por 20, desde que rompió los máximos anteriores, más o menos. Es multiplicar el precio por 20. ¿Qué quiere decir? Que cuando rompamos el máximo anterior de los 20.000, si el ciclo alcista se repite, y estamos hablando de 20.000, si se multiplicase por 20, llegaría a 400.000. Con lo cual tiene potencial para llegar a 100.000, evidentemente. O sea, incluso aunque el ciclo fuese menos potente que este, o menos potente que este, tendría potencial para llegar a 100.000, porque tiene potencial incluso de llegar a 400.000 si aplicamos esa medida técnica de las últimas subidas que ha tenido. Eso en cuanto al análisis técnico. ¿Y por qué creo yo, por fundamental, es que el Bitcoin puede llegar a 100.000 o más? Daros cuenta que el valor del Bitcoin es la seguridad que ofrece su blockchain y la escasez. Esas son las dos cosas que le dan valor al Bitcoin. Ese valor y la seguridad es lo que le hace ser un refugio de valor, como el oro, la seguridad de esa cadena de bloques, y la escasez es lo que le da también el valor, como el oro también le da su escasez, ¿no? Si os ponéis a pensar en términos de números, imaginaros que podéis tener un Bitcoin. Solo hay 21 millones de personas que pueden tener un Bitcoin, porque solo hay 21 millones de Bitcoin disponibles. De esos 21 millones, se estima que hay 4 millones perdidos. Hay gente que dice que quizás cuando vengan los ordenadores cuánticos, esos 4 millones se pueden recuperar. Pero bueno, en principio están perdidos y solo tendríamos disponibles 17 millones de Bitcoin. Si de esos 17 millones de Bitcoin, tú tienes uno, pongámonos en el extremo, que es un extremo que no va a ocurrir, pero para que os hagáis una idea del potencial, está bien imaginárselo. Imaginaros que todo el dinero fiat se convierte en Bitcoin. Es decir, la economía acepta el Bitcoin como moneda internacional y toda la economía se convierte en Bitcoin. Si tú tienes un Bitcoin de 17 millones existentes, tú tienes una parte de los 17, o sea, uno entre 17 millones de todo el dinero mundial, que puede aparecer mucho, o sea, poco, porque es uno entre 17 millones, es una cantidad enorme de dinero. Por lo tanto, el potencial que tiene el Bitcoin, no digo que vaya a pasar todo el dinero fiat a Bitcoin, pero solamente con que pase un 15 o un 20%, tú vas a tener uno entre 17 millones del 15% del dinero mundial, o del 20% del dinero mundial, que es una cantidad enorme. Ese es el potencial que tiene el Bitcoin realmente. La gente no se da cuenta de esa escasez, pero yo lo veo clarísimo. O sea, en cuanto entre demanda, va a estrangular la oferta, porque la oferta es muy escasa, muy escasa y hay muy pocos Bitcoin en circulación. Ese es mi punto de vista con respecto al Bitcoin. José. Vale, genial. también aprovecho para que todas las personas que están conectadas aquí sepan que en el chat tenéis abierto a preguntas específicas sobre Bitcoin y criptomonedas. Recordar que, bueno, este es un webinar un poco pensado para personas que comienzan, pero sería fantástico que nos dijeseis cosas de las cuales, pues, preguntas que tenéis. Claro, total, obviamente totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Y yo lo que quiero que las personas aquí entiendan es que en el mundo actual en el que vivimos, las personas obviamente piensan en el presente y en el valor que algo puede tener. pero como bien decía Miguel, cuando ahora mismo estamos llegando a ese límite donde un Bitcoin ya va a ser muy difícil de ser comprado, o sea, más o menos para una persona de clase media, media alta, comprar un Bitcoin, pues puede ser los ahorros de un año o los ahorros de dos años. Pero cuando el Bitcoin llegue a 30 mil, 54 mil, pues comprar un Bitcoin será muy, muy difícil y empezaremos a hablar de Satoshis. Entonces, ahí es donde algunas veces yo pienso que llegarán las prisas. Hay muchísimas personas, muchísimas personas que dicen yo conocí el Bitcoin en el año 2013, yo lo conocí en el 2011, yo lo conocí en el 2010, hubo un amigo que me contó, pero la historia se repite nuevamente. ¿Por qué se repite? Porque era tan descabellado pensar que un Bitcoin podría valer 10 mil, como es tan descabellado hoy que un Bitcoin pueda valer 100 mil. Entonces, lo importante es eso, lo que queremos en este webinar es enseñaros no solo gráficas, sino el por qué el Bitcoin tiene este potencial de llevar a estas cifras. Entonces, razones hay miles, pero a mí se me ocurren varias, Miguel. La primera es, hay que recordar que los bancos desde hace muchísimo tiempo no tienen productos financieros atractivos para presentar a sus clientes. Y el mundo de las criptomonedas es un producto bastante novedoso y bastante atractivo para que los bancos en un futuro se planteen presentar a los clientes. El Bitcoin es una, para muchas personas, es una ayuda, lo que puede pasar, por ejemplo, en países como Venezuela o Argentina, personas que realmente han sido muy, muy afectadas por la inflación. En países como Venezuela, el ahorro es básicamente inexistente, es imposible. El poder de compra también se pierde en cuestión, en países como España, el poder de compra se pierde un 3 o 5% anual, pero es que en países como Venezuela se puede perder un 100% en un día. Entonces, llega un momento que esa necesidad tan extrema hace que, en el caso de los venezolanos, y sé que hay personas de Venezuela conectadas aquí, básicamente se vean obligados a buscar otras soluciones, como puede ser el dólar o como puede ser el Bitcoin en este caso, o Dash, que es una criptomoneda muy utilizada en Venezuela. Entonces, lo que tenemos que ver es que, en condiciones, o sea, la gran oportunidad que tiene el ser humano y por qué tú tienes que escuchar este webinar hoy, es porque por primera vez en la historia, el ser humano tiene la capacidad o tiene la opción de elegir otro dinero. Está el dinero impuesto, que son los bolívares, los dólares, los euros, es un dinero de curso legal, impuesto, que sabemos que es inflacionario, es decir, penaliza al ahorrador, pero como es de uso obligado, pues no tienes otra alternativa. Y desde el año 2009 y en los últimos 10 años, pues yo ahora le llamo al Bitcoin como el dinero de la elección. Tú eliges utilizar Bitcoin. Hay muchísimas interrogantes, como por ejemplo, tú te estarás preguntando ya, pero ¿y esto cómo funciona? Pues básicamente es cash digital, metálico digital de persona a persona. Tú puedes enviar Bitcoins a una persona independientemente de su idioma, de su país, de su nacionalidad. sencillamente, tú haces un producto o un servicio, haces una labor y tú puedes de forma directa, sin intermediarios, recibir pagos gracias a estas criptomonedas. Obviamente, esto abre muchísimas interrogantes, pero ¿y qué pasa con la facturación? ¿y qué pasa con la declaración? O sea, abre muchísimas interrogantes. Y este es en el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo que va mucho más rápido que las cosas sistematizadas, institucionales, tradicionales, centralizadas. Y entonces, pues yo siempre comento en este tipo de webinars que se pueden hacer varias cosas. Tú puedes esperar hasta que todo esté súper mega transparente. Puedes empezar a conocer, a acercarte por lo menos cómo funciona y cuáles son sus características o puedes empezar a aventurarte y a aprender. Así que, fundamentalmente, el Bitcoin tiene muchas características. El Bitcoin y las criptomonedas va a permitir crear nuevos puestos de trabajo. Va a permitir que las personas que no tienen acceso a bancos puedan utilizar medidas financieras. Las criptomonedas van a permitir que en casos de desastres naturales el dinero llegue mucho más rápido. Va a servir para financiar procesos de emprendizaje, la creación de nuevas empresas. Vuelvo a repetir, va a servir para que los bancos encuentren nuevos modelos o nuevos productos y servicios para vender a sus clientes. Y, gracias a, digamos, esa escasez, el Bitcoin tiene tres características que, en mi opinión, es lo que lo va a hacer llegar a cifras que ahora mismo no podemos imaginar o como habíamos dicho en este webinar, a cifras que podría llegar a pasar que llegue a 100.000 dólares. La primera característica es que es finito, como decía Miguel, cuando un activo es finito, cuando su oferta cada vez es menor y la oferta de Bitcoin es menor porque hay personas que lo pierden, por eso es muy importante saberlo gestionar, los Bitcoins se pierden, hay un proceso que se llama Halving, que es cada vez quedan menos Bitcoins y se van, digamos, la oferta a los Bitcoins cada vez es menor y después otro concepto que se llama la dificultad que es la guerra o la competición que hay a nivel mundial para conseguir los Bitcoins, algunas veces se nos olvida que esto no va a ser una competición entre particulares, esto va a ser una competición entre países, cuando los países quieran en sus arcas tener Bitcoins, pues imagínate, no hay suficiente Bitcoins para los presupuestos que hay en los países, entonces el hecho de que es escaso, de que es finito, de que la oferta es reducida y que tecnológicamente funciona muy bien es lo que hace pensar que cuando ya, digamos, estamos ya en una fase donde ya no es si Bitcoin sí o Bitcoin no, estamos en una fase de Bitcoin cuánto y en qué momento se va a estabilizar, entonces por eso es que es muy importante que entiendas que el Bitcoin está respaldado sencillamente por su rendimiento que es perfecto, cuando tú envías una fracción de Bitcoin siempre llega, las comisiones son bajas, es seguro, es una tecnología que no falla, entonces su rendimiento es muy bueno, cuando tú te das cuenta que su rendimiento es bueno y la usabilidad no es impuesta, sino que es opcional, esto lo que va a hacer es que cada vez más las personas decidan probarlo, como el rendimiento es bueno, lo prueban, como el rendimiento es bueno, lo usan y lo van usando y lo van usando hasta que de repente lo recomiendan y el Bitcoin va a ser, estoy convencido, la criptomoneda más descentralizada del planeta. Pasan interrogantes como ya, pero yo he escuchado que es volátil, bueno, efectivamente es volátil porque el Bitcoin todavía está en una fase de crecimiento y madurez, pero ya existe... Respecto a eso, José, puedo comentarte de Amazon que... Por supuesto. Sí. Estábamos hablando de la volatilidad que presenta el Bitcoin, pues yo voy a enseñaros Amazon y cómo es, cómo ocurrió al principio en Amazon lo mismo que en el Bitcoin, también había volatilidad y cómo ha disminuido ahora mismo la volatilidad de Amazon. Así que os comparto pantalla también, que se me había olvidado enseñaroslo antes. Este es el gráfico histórico de Amazon. Como veis, al principio también tenía mucha volatilidad. Aquí parte de 2 dólares más o menos. Llegó hasta 100. Tuvo una caída hasta 5 dólares. Voy a acercarme aquí a esta zona del gráfico donde tocó los 5 dólares en la crisis de las .com. Aquí todo el mundo decía lo mismo que dicen ahora, bueno, que decían cuando cayó el Bitcoin a 3.000 que las empresas tecnológicas no valían nada, que iban a caer, que cómo iba a valer algo una empresa que vendía libros por internet, etc. Pues cayó hasta 5 y pico, si veis aquí en los mínimos, 5 y medio. Subió luego hasta esta zona de aquí que es los 10. De los 10 cayó en pocos días hasta 6,3. O sea, esto también tiene mucha volatilidad, es prácticamente caer a la mitad. Después tenemos más adelante movimientos también muy volátiles, por ejemplo, aquí vemos que tocó los 12 y al de pocos días estaba en 7, creo, no, en 9. O sea, son caídas de 30-40%. Aquí vemos otra de la zona de los casi 16 a la zona de los 11 en pocos días, 50%, aquí tenemos otra nueva caída y sin embargo luego cuando ya pasa el tiempo y se estabiliza y es una tecnología ya en internet que se utiliza y que funciona bien y que la empresa digamos se consolida. Aquí se estaba debatiendo al principio de Amazon si era una empresa que iba a subsistir o no, que es lo mismo que se está debatiendo sobre el Bitcoin. En cambio ya, a partir de aquí ya veis que el gráfico empieza a ser mucho menos volátil, es verdad que tiene periodos bajistas, este por ejemplo es uno de los, es el último mercado bajista fuerte pero coincide con la crisis financiera del 2008, vamos a acercarnos ahí pero a partir ya de este punto que no ha habido ninguna crisis más que fue una caída desde los 90 hasta los 35 que es una caída más de la mitad a partir de ahí ya vemos que el gráfico de Amazon empieza a ser mucho más estable, tiene caídas estas de por aquí que son del 35% o 35% que son normales dentro de una tendencia alcista pero ya no son esas volatilidades que había al principio extremas en que en varios días como ocurre en el Bitcoin todavía había caídas del 50% del 70% del 80% incluso esta que hubo aquí tan grande desde los 110 hasta los 5,5 de un 90 y pico por ciento de caída ya vemos que en cuanto se estabiliza la tecnología y ya no se no se discute sobre la supervivencia de Amazon sino que ya es una empresa que se consolida pues la tendencia es más suave más alcista y menos volátil y eso es lo que quería comentar porque es lo que estaba comentando justo José Manuel en ese momento respecto al Bitcoin y en el Bitcoin ocurrirá lo mismo en cuanto se vaya adoptando la tecnología y en cuanto vaya tomando más altura los precios vale Miguel y si quieres eso deja esta gráfica porque hay cosas muy interesantes bueno la dejo si quieres una cosa muy interesante cuando yo estaba hablando de la volatilidad ya existen aplicaciones que permiten que los comercios cuando reciben Bitcoin de forma automática pasan a dólar o a euro o sea que la volatilidad no tiene por qué afectar a los comercios entonces una de las cosas que yo quiero que las personas tengan clara es cuando Amazon nació Amazon no sé si recordáis era un negocio de libros lo único que vendía era libros y nadie imaginó que realmente Amazon lo que iba es a convertirse en un negocio de logística porque Amazon lo que es es un monstruo logístico y mucho menos la gente se imagina que Amazon puede terminar siendo un negocio bancario Amazon se puede terminar convirtiendo en los bancos del futuro pues lo mismo pasa como negocios por ejemplo con McDonald's las personas creen que McDonald's tienen un negocio de hamburguesas y realmente el negocio que tiene McDonald's es un negocio inmobiliario lo mismo pasa con Zara por ejemplo las personas creen que Zara tiene un negocio textil que también pero realmente el negocio de Zara es los inmuebles que tiene en las mejores ciudades de los mejores países del mundo entonces ahora mismo por eso es muy importante en este webinar que seamos capaces Miguel y yo de llevarte al futuro porque las cosas que puede llegar a ser Bitcoin en el futuro cuando digo futuro estoy hablando de dos años tres años son inimaginables y entonces muchas personas que es lógico están acostumbradas a que el Bitcoin suba y baje y suba y baje pero puede llegar el día como bien está en esta gráfica de Amazon que el Bitcoin ya no baje que baje un 10% o un 30% pero porque ha subido un 300% entonces si Bitcoin sube un 80% y baja un 30% no pasa nada si Bitcoin sube un 90% y baja un 10% no pasa nada y las personas creen que van a tener oportunidades de comprar un Bitcoin en 2.500 dólares en 1.000 dólares o en 5.000 dólares y obviamente es algo que está ahí y puede pasar pero realmente yo lo que creo es que va a pasar más como estáis viendo en la gráfica que el Bitcoin va a llevar una temporada al cista y que se le va a escapar a las personas de clase media entonces esto es un poco obviamente es un tema que da para muchísimas horas pero lo que quiero que las personas que se están conectando por primera vez sepan que algunos conceptos cosas que escuchan porque algunas veces las personas han escuchado cosas con las criptomonedas yo creo que hay que vaciar la tasa y empezar desde cero entonces Bitcoin voy a decir un par de cosas que van a cambiar porque posiblemente no has escuchado nunca esto que voy a decir y es sencillamente mi opinión es como yo veo el Bitcoin después de tener un par de años en este ecosistema Bitcoin no es una moneda digital Bitcoin es un sistema de transferencias de envío de dinero que funciona en todo el planeta sin intermediarios es un sistema de transacciones de pagos Bitcoin no es una criptomoneda Bitcoin empieza a ser una materia prima un commodity es decir empieza a tener características que son tremendamente necesarias el oro por ejemplo no podría todo es posible en la vida pero el oro es muy difícil que llegue a cero el café y el trigo es muy difícil que llegue a cero la plata es muy difícil que llegue a cero las materias primas es muy difícil que lleguen a cero ¿por qué? porque son necesarias lo mismo como está pasando con el Bitcoin el Bitcoin es necesario para que empresas por ejemplo como Facebook con Libra ¿cómo creéis que Libra va a cotizar? Libra va a cotizar contra Bitcoin si al final Google termina lanzando una criptomoneda Google va a cotizar contra Bitcoin entonces el Bitcoin empieza a ser una herramienta financiera tan necesaria que en mi opinión es muy difícil que llegue a cero segundo oye José alguien podría desbancar Bitcoin o Bitcoin podría desaparecer Bitcoin ha llegado a un punto tan distribuido en el planeta daros cuenta que está metido en todo China está metido en todo Japón está metido en Estados Unidos aunque los americanos no quieran verlo está metido en Latinoamérica entonces Bitcoin está tan metido en todos los países y está tan descentralizado y nadie lo puede ni cambiar ni filtrar que básicamente yo creo que es algo que está ya implantado en nuestras vidas y que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que Bitcoin es la moneda más descentralizada y como es la más descentralizada pues es la que ayudará a que las personas empiecen a pensar en el dinero de una forma un poco diferente entonces esto es un poco el preámbulo que teníamos en cuanto a aspecto fundamental y aspecto técnico del Bitcoin no sé Miguel si hay alguna pregunta interesante en el chat yo lo que voy a hacer es una reflexión para que la gente lo piense vosotros ¿en qué dinero preferís ahorrar? en un dinero inflacionario que va perdiendo valor con el paso del tiempo porque si os dais cuenta el hecho de que con vuestro salario cada vez podáis adquirir menos cosas o cada vez os llegue menos porque los gastos fijos cada vez son más altos eso es que está perdiendo valor vuestro dinero o queréis ahorrar en un dinero que no es inflacionario que es deflacionario como es el Bitcoin que a la larga está claro que se va a revalorizar con respecto al Fiat en el corto plazo puede haber volatilidad del 50 del 80 del 90% como ha habido hasta ahora yo creo que eso disminuirá pero a la larga si tú estás pensando en tus ahorros de largo plazo si tú estás pensando por ejemplo en tu jubilación ¿en qué dinero quieres tener ahorrado? en un dinero inflacionario o en un dinero deflacionario está claro que si tú tienes dinero en el Bitcoin a la larga ese dinero va a tener más valor que el Fiat que tengas da igual de qué país sea el Fiat porque el Fiat es inflacionario porque se están venga a imprimir billetes constantemente por lo tanto no es que el Bitcoin se esté revalorizando en realidad contra el Fiat es que las Fiat se están depreciando con respecto al Bitcoin constantemente excepto por la volatilidad que tenemos en el corto plazo que es ruido pero es ruido a la larga las monedas Fiat se están devaluando con respecto al Bitcoin así que haceros esa pregunta vale genial y también aquí en el chat alguien pregunta si existe una relación entre el dólar y el Bitcoin si cuando sube el Bitcoin sube el dólar pues yo creo que es totalmente no es así casualmente el par de divisa que más se mira es el del Bitcoin y el dólar entonces yo no me atrevería a decir que hay una relación ni inversa ni básicamente son dos vehículos financieros diferentes donde pues cuando tú tienes un par de divisas cuando uno sube el otro baja y cuando el otro baja el otro sube así que no el Bitcoin para mí no tiene una relación directa con el dólar ni con el Fiat el Bitcoin en el 2009 fue un experimento que se fue consolidando y ahora como bien decía está bastante sólido ok que más preguntas así un poco importante por supuesto trabajo de Bitcoin hace tres meses y no conocí nada tan increíble cuáles son las wallets más seguras para guardar Bitcoin qué más dice aquí que busca Hacienda pero primero tendrán que buscar la cartera anónima bueno veo que hay muchos comentarios de personas que ya controlan sobre la temática Miguel ahora yo creo que sería muy interesante yo tengo aquí un listado que me ayudaste tú con los chicos de formación criptomonedas de los errores comunes que las personas suelen cometer entonces yo leo algunos seguro Miguel se te ocurre más pero bueno la lista es enorme cuando tú estás conectado en este webinar y dices bueno voy a ser autodidacta voy a ir por mi cuenta pues te pueden pasar 20 cosas puedes por ejemplo te obligan cuando tú quieres abrir un monedero o una billetera o quieres hacer algo te obligan a cambiar una contraseña te obligan a crear una contraseña que nunca has creado y con el tiempo lo que ocurre es que las personas no tienen una buena gestión de la seguridad y acaban perdiendo sus bitcoins yo siempre digo que al mayor hacker que le tienes que tener miedo es a ti mismo tú eres el hacker más peligroso que existe no poder desbloquear el doble factor el doble factor es algo que la gente lo hace para protegerse y al final queda queda fuera de casa si todo esto te suena un poco extraño son cosas tecnológicas que son bastante sencillas pero si no las conoces pues básicamente puedes cometer errores no tener las llaves privadas muchas personas tienen criptomonedas pero no tienen la posición de las llaves privadas y esto puede llegar a ser un problema también acceder a webs erróneas lo que se llama el phishing el que tú puedas ahora mismo pues meterte en una página web creyendo que es la que es pones tus contraseñas y te las roban no vigilar tus monedas periódicamente hay proyectos muy muy potentes y también hay proyectos que desaparecen esta miguel la decías tú y es muy importante que te equivoques o de precio o de cantidad cuando pones una orden de compra pasa pasa muy muy frecuente tener por ejemplo las contraseñas guardadas en el pc otro gran error no guardar bien las llaves privadas y por ejemplo que una una persona conocida las conozca cuando en verdad tú igual lo que tienes que hacer es escoger tres personas diferentes y darle las claves a personas diferentes parte de las claves más cosas comprar con una noticia cuando realmente ya es muy tarde para comprar y un sinfín de cosas entonces a mí lo que me hubiese gustado cuando yo empecé este proceso es haber podido tener un paso a paso el poder tener unos vídeos organizados en los cuales yo pueda acceder y ver un poco cómo se descarga un wallet cómo se hace una compra el tener un equipo de personas que están analizando el mercado todos los días y que me están diciendo es interesante igual esta criptomoneda a este precio el tener un equipo también de alumnos que te contesta rápidamente y te dice oye esta noticia es importante esta noticia es mentira esto es un bulo es decir es un mundo el mundo de la inversión es un mundo tan solitario que ir acompañado de un equipo de personas que estamos en el mismo viaje pues puede ser bastante interesante Miguel voy a compartir un segundo mi pantalla para que las personas vean para enseñarles un poco lo que hacemos en formación en criptomonedas y podamos seguir contestando preguntas entonces en la página web en formación en criptomonedas tú lo que encuentras es básicamente imagínate tener un perfil como el que estás viendo ahora y que tú puedas que cargue la página web que tú puedas tener una o sea una plataforma que se llama Discord que es donde estén todos los alumnos que te puedan ayudar en este viaje que puedas conocer cómo funciona la escuela por dentro que puedas obviamente conocer a todo el equipo y que en estos Zoom como estamos haciendo hoy tengas acceso a webinars privados donde básicamente se aporta muchísimo valor además de eso que tú puedas voy a poner aquí dame un segundo aquí en el módulo 1 que tú puedas aprender qué son las criptomonedas qué es la blockchain qué casas de cambio hay y los brokers los wallets cuáles son los más utilizados que puedas obviamente tener acceso a la seguridad básica sobre todo la mentalidad del criptoinversor con cuál es el criterio de compra cuáles son las tres reglas de oro cuando compras una criptomoneda cómo crear un portafolio robusto balanceado y consentido todo lo que es legalidad y fiscalidad que tengas personas que te puedan ayudar a cómo la ley está avanzando con las criptomonedas qué aplicaciones utilizamos para monitorizar el valor de los portafolios obviamente trading que puedas hacer trading todos los días que se puedan analizar ICO si te damos nuestra opinión que puedas empezar a pensar formas de generar ingresos con criptomonedas que sepas utilizar el CoinMarketCap que en vez de tú buscar las noticias las noticias lleguen a tu teléfono y básicamente que puedas tener un equipo que te ayuda en este proceso no sólo eso imagínate por ejemplo en el módulo 2 que tengas acceso a todos estos exchanges cómo se utiliza Binance cómo se utiliza Kraken Bittrex Wobi Bitfinex Poloniex Kucoin HitBTC Luno Idex Gate.io Switch Bisc y Bonus es decir todos estos brokers que son para las personas que no saben lo que son los brokers son los sitios donde compras las criptomonedas qué más cosas tenemos aquí como ves en la parte izquierda de mi pantalla que tengas acceso a los wallets a la seguridad a la mentalidad del criptoinversor fiscalidad herramientas de monitorización y un sinfín de información ya organizada además de eso todos los miércoles y todos los domingos analizamos el mercado traemos invitados y obviamente tenemos la comunidad de Discord para la comunidad de Discord ahora cambio la pantalla pero las personas que estén interesadas en este viaje lo que tienen que hacer es entrar informaciónenquiptomonedas.com y aquí donde dice quiero más información pinchas ahí y donde pone suscribirme ahora clicas aquí y te dice que por tan solo 50 euros al mes más 500 euros de matrícula tú puedes acceder a todos estos contenidos los contenidos los webinars y absolutamente todo más cosas así interesantes que os quiero enseñar y después Miguel me gustaría que les contases un poco la experiencia del usuario por dentro y una cosa muy importante que quiero enseñar en el webinar de hoy es un especial que tenemos para las personas que se apunten hoy para las primeras 10 personas no van a tener que pagar la matrícula sino que sencillamente pagan los 50 euros al mes tienen acceso a todo el contenido y estos 50 euros te puedes dar de baja en cualquier momento no tiene permanencia no tiene gastos de cancelación y también lo pondremos si te interesa o si tienes preguntas puedes mandar un whatsapp al 688-848-777 si queréis tomarle una foto ahora mismo al teléfono para que lo tengáis 688-848-777 y ahí están personas que te pueden ayudar a responder a todas las preguntas que tengas acerca de la escuela Miguel no sé si igual tú quieres tienes ahí a mano el Discord y lo enseñas tú o si no lo voy a buscar tengo Discord perfecto danos camínanos un poco en tu opinión sobre el Discord el análisis diario que haces toda la labor que hay por detrás y después que Miguel haga eso abrimos turno de preguntas y respuestas y terminamos por el webneader bien pues aquí tengo Discord se está viendo ¿no? sí vale lo primero tenemos al inicio la cafetería aquí es donde todo el mundo comenta pues noticias hablan entre los alumnos también nosotros vamos poniendo las noticias que vamos viendo y es el foro general digamos donde todo el mundo entra pregunta cosas la gente responde respondemos nosotros responden los alumnos y vamos poniendo noticias en todo momento ¿no? digamos que esto se realimenta entre todos entre nosotros y entre los alumnos luego aquí tenemos la bienvenida al canal que es donde te da los pasos para que empieces en Discord aquí ponemos el calendario con los eventos a ver si me lo carga aquí ponemos los eventos que pueda haber biblioteca donde hay cosas para cosas interesantes para leer todo relacionado con el mundo cripto luego más abajo tenemos aquí tenemos por ejemplo análisis de monedas que suele hacer Valentín un compañero nuestro por fundamentales aquí tenemos la última Dash por ejemplo teníamos también analizado una que se llama Fantasma y bueno aquí hay unas cuantas ahí está más arriba IOTA Matic etcétera ¿no? luego más abajo en el apartado de trading tenemos pongo ahí todos los días los análisis diarios que voy haciendo aquí tenemos veis tenéis acceso aquí al análisis diario que voy haciendo yo este es el de ayer hoy hemos tenido webinar mañana estará el webinar disponible también aquí en la sección de webinars que nos los cuelga nuestro compañero José Carrillo voy a ir hacia abajo aquí mañana tendremos el webinar que hemos grabado hoy que los alumnos han asistido son para hacer preguntas sobre trading en este apartado de trading luego aquí tenemos un apartado de índices porque hemos creado un par de índices de criptomonedas para hacer seguimiento al mercado y bueno aquí ya os he dicho webinars dudas también aquí donde los alumnos preguntan las dudas que tienen aquí en señales ponemos alguna señal de trading cuando vemos que hay opción y bueno básicamente esas son las pestañas que más se utilizan en todo el disco más o menos eso es lo básico perfecto Miguel entonces yo retomando un poco el inicio de este webinar así como como Matter Luther King decía I have a dream yo tengo un sueño el sueño que tengo yo que comparto con las personas de formación en criptomonedas es que cuando esto se convierte en una realidad que yo creo que estamos muy muy cerca ya cuando esto se convierte en una realidad y cuando empiece la adopción masiva a mí lo que me gustaría es que las personas de habla hispana todas las personas de latinoamérica las personas de España las personas que hablan español en Estados Unidos y en muchos países a mí lo que me gustaría es que esto no les pille de sorpresa que las personas de habla hispana tengan su billetera de bitcoin tengan su billetera de las criptomonedas las más igual el top 30 que sepan utilizar el doble factor que sepan que sepan entender voy a dejarme mutear un segundo que estas personas sepan como gestionar proteger utilizar las criptomonedas y que no nos quedemos atrás como nos ha pasado históricamente con otros temas toda la información mas puntera en el mundo cripto lamentablemente se encuentra en inglés los medios de comunicación las noticias mas punteras esta todo en inglés y realmente al inicio cuando nosotros empezamos éramos 3 4 que teníamos que ver todo el contenido explicarlo del inglés al español y eso fueron los inicios pero lo que tenemos hoy en día es básicamente como unas casi 100 personas que están siempre activas y que están constantemente buscando información diciendo si una noticia es falsa si una noticia realmente la fuente tiene credibilidad detectando oportunidades en el mercado cripto y ayudándose entre sí entonces si tú con todo lo que hemos hablado hoy del potencial de los errores que se pueden cometer si realmente quieres tener acceso a un grupo de personas que estamos constantemente en el teléfono resolviendo dudas pues en el chat aquí del webinar he puesto el enlace donde puedes directamente apuntarte a la escuela o puedes preguntar por más información oye yo tengo estas dudas quiero saber esto pero siempre en el mundo que estamos viviendo hay que ser tremendamente curioso porque estamos en un momento donde yo creo que estar ocupado puede llegar a ser muy caro donde estar despistado puede llegar a ser muy caro y donde ser escéptico y no tener creencia puede ser muy caro entonces en mi opinión no estamos en un mundo actual no estamos en un mundo para escépticos no estamos en un mundo para pesimistas no estamos en un mundo para autodidactas que quieren hacerlo por su cuenta cuando hay personas que realmente ya han caminado el camino y si estamos en un mundo para entusiastas para personas que quieran ayudar a otros para personas que quieran ayudarse a sí mismo y para aprender de los diferentes talentos que existen en la escuela así que esta era la presentación que le titulamos ¿Puede el Bitcoin llegar a 100 mil dólares? la respuesta es fundamentalmente puede hacerlo técnicamente puede hacerlo y Miguel yo estoy viendo el Bitcoin bastante imparable como comprenderéis Miguel y yo estamos de acuerdo en muchísimas cosas no estamos de acuerdo en absolutamente todo yo soy una persona que creo que puede llegar a ser una apuesta inteligente en estudiar bien otros proyectos además del Bitcoin y apostar por ejemplo y la palabra apostar es correcta apostar por el éxito de Ethereum apostar por el éxito de Litecoin apostar por el éxito de proyectos que ya tienen una comunidad grande que también están descentralizados y que pueden llegar a dar rentabilidades más importantes que Bitcoin obviamente estamos en un mundo incierto pero sí que es muy interesante que te busques el apoyo de personas que van por delante de ti Miguel como siempre un auténtico placer compartir contigo estos espacios debatir contigo igualmente no sé si hay más preguntas aquí en el chat recordar que la web es formacionencriptomonedas.com que tienes dudas haznos 30 mil preguntas hay un chat de whatsapp podéis escribir a info arroba formacionencriptomonedas.com nos podéis buscar en redes sociales podéis escribir en el canal de youtube que se llama formacionencriptomonedas.com y a todos los alumnos que se han conectado hoy pues obviamente saludarles decirles que bienvenidos a la primavera cripto porque aunque el mercado realmente está muy volátil y aunque también había una pregunta en el chat hasta que punto las altcoins se han quedado atrás señores yo no estaría para nada preocupado porque las altcoins hayan quedado atrás si que es cierto que el bitcoin está muy fuerte está más fuerte que cualquier cosa pero Miguel tú has visto que en esta última bajada del bitcoin que hemos tenido no necesariamente las altcoins han bajado tanto entonces las altcoins yo creo que están mostrando una templanza y una madurez que ahora mismo en el presente la gente tiene dudas siempre pasa la gente tiene dudas cuando ve que un criptoproyecto no sube pero cuando sube entonces las personas cogen la confianza y ahí es donde quieren comprar entonces comprar con confianza puede ser bastante seguro pero no es rentable comprar cuando todo el mundo duda puede ser muy peligroso pero puede ser muy rentable entonces yo no compro cuando la gente tiene confianza ni cuando la gente duda yo compro cuando hago una apuesta educada sobre un proyecto que he estudiado he preguntado y el proyecto tiene sentido en el mercado en el que vivimos si las criptomonedas tienen sentido en el mundo en el que vivimos puede ser una apuesta inteligente si las altcoins no todas pero algunas tienen una función que tiene mucho sentido entonces el futuro de ese proyecto puede ser muy prometedor absolutamente nadie sabe lo que va a ocurrir pero citando a mi amigo Santa que le vi por ahí más vale un por si acaso que un quien lo iba a decir y puede que el bitcoin se quede en 11 mil dólares el resto de la vida yo lo dudo pero si el bitcoin termina llegando a los 100 mil dólares muchas personas dirán menos mal que escuche a Miguel menos mal que escuche a José y hay muchas personas que van a decir quien lo iba a decir así que Miguel un auténtico placer no sé si hay más preguntas aquí igualmente hay un comentario Warren del Castillo nos dice si podríamos mostrar que realmente somos rentables a ver simplemente con el hecho de que las personas que están en la academia no vendieron el bitcoin cuando estaba en 3 mil con eso ya lo digo todo o sea nosotros apoyábamos a esas personas y estoy convencido de que la mitad o más si no llegan a estar en la academia hubiesen vendido cuando el mercado se iba para abajo y todo el mundo decía que nos íbamos a los suelos con lo cual bueno la rentabilidad depende de cada uno evidentemente los que estuvieron con nosotros y les hemos explicado miércoles a miércoles domingo a domingo los fundamentales que había detrás del mercado pues han sabido aguantar con el bitcoin comprado no han sucumbido ante las bajadas y ante lo que decía la gente que el bitcoin no valía nada que era un fraude que era una cosa piramidal solo con eso yo creo que ya es rentable y Miguel otra cosa también contestándole a Warren que es una buena pregunta más allá de si somos rentables o no que obviamente pues la idea es serlo recordar que el tan solo hecho de acortar la curva de aprendizaje que tú sepas cuáles son los wallets que sepas cuáles son los brokers que sepas cómo utilizar el apalancamiento que sepas cómo usar la seguridad o sea recordar que esto es una escuela de formación y que yo ahora estoy convencido que las personas antes de entrar en el mundo cripto es importante que entiendan qué es el mundo cripto entonces obviamente pues si no fuéramos rentables pues sería un problema sin lugar a duda pero la finalidad de la escuela como lo dije al inicio no es la finalidad número uno no es la rentabilidad la finalidad número uno es preparar a todas las personas de habla hispana para la mayor transferencia de destrezas habilidades la mayor transferencia de sistema financiero que va a ocurrir ahora en ese camino tendríamos que ser rentable y a eso nos dedicamos todos los días siete días a la semana veinticuatro horas al día y en directo cada miércoles y cada domingo así que espero que les haya gustado también nos preguntan si hacemos reuniones presenciales en Madrid o en ciudades nosotros ahora estamos haciendo absolutamente todo online porque no hay tiempo que perder y obviamente pues de vez en cuando haremos cosas presenciales que os enteraréis por las redes sociales también aprovecho para deciros eso que entréis en formación en criptomegas.com y nos sigáis en instagram en twitter en discord que nos sigáis en facebook en youtube y obviamente que entréis a la página web y pidáis más información un fuerte abrazo a todos miguel muchísimas gracias por estar aquí y seguimos caminando el camino que nos sigáis y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.